Tenemos peluches, taza para el día del enamorado, tenemos taza de desayunos, tenemos bandejas armados con chocolate. Se están acercando a comprar y... Hay buena recepción, digamos. Hay buena recepción, sobre todo de los novios. ¿Toman la iniciativa? Los hombres están tomando la iniciativa este año. ¿Desde hace cuánto que se vienen acercando a comprar los regalitos? Y de esta semana empezaron, pero hoy está más fuerte, ahora quedó tranquilo. Pero último momento, digamos. Hoy, hoy a la tarde y mañana va a ser full time. Incluimos mañana también, para los que llegan por ahí un poquito tarde. ¿Qué otras cosas tienen para ofrecer la maravilla? Hay una especie de promos también para algo armado, quizá que tenga también un... Que tenga mejores precios. Tenemos muchas cosas para ofrecer para el día del enamorado. Hay billutería, carteras, tenés vasos, en fin, hay muchas cosas lindas. ¿Qué es lo que más llevan hasta ahora? Peluches, las tazas con dedicatoria para el enamorado. También tenés tazas armadas para desayuno. También tenés tazas con chocolates. ¿Los peluches a qué precio? ¿Desde qué precio arrancan y cuál es el peluche más caro? De 15 pesos para arriba arrancan los peluches. Hasta 2.000, 3.000, depende del tamaño del peluche. ¿Y cuánto es el tamaño, por ejemplo, de lo más grande? Y sería casi un metro. ¿Son grandes, digamos? Son grandes. ¿Y las bandejitas con desayunos y las tazas, a partir de qué precio están y hasta qué precios se elevan? Y tenés 200, 150, 130, todo depende de qué tamaño de la bandeja que querés y qué querés que pongamos en los armados. ¿Qué incluyen estas bandejitas? Por ejemplo, ¿la más barata qué incluye y el precio más elevado qué viene? Una bandejita, una taza y adentro tiene la cucharita, tiene unos bombones, caramelos y chocolates. ¿Esas son las más baratas, digamos? Sí, la más económica. ¿Y después hasta qué precio se elevan las bandejitas, las más completas que tienen también? La más completa viene esta, mirá, que viene con un ramo de flores y todo inclusive, con el tazón, chocolate, azucarera, todo completo, te sale 1399. ¿Hay algún otro regalo que buscan que no sea algo tan meloso, quizá, o en el día específicamente de los enamorados, alguna cartera, como decía usted, o otra cosa para las chicas en este caso? El tema de cartera, el tema de billutería, todo eso eligen ya los esposos para regalarle a las mujeres. Los novios que recién están empezando, el peluche es lo tradicional. También están todos comprando, regalando, la verdad que el movimiento comenzó hoy, que es el día anterior. Y sí, y toda la mañana tuvimos gente y fueron comprando, lo que más compran son bomboneras. Miren más los chicos que las chicas, se reparten las edades, ¿cómo es el tema? No, los dos sexos, la verdad que tanto chicas como chicos y con respecto a las edades también. De todas las edades. Vienen a buscar chocolates, me decías. ¿A partir de qué precios pueden encontrar alguna cajita con corazones, bomboncitos? ¿Qué es lo que más se llevan? Claro, nosotros tenemos canastitos o recipientes con golosinas. Pero en esta oportunidad o para esta oportunidad, lo que eligen son las bomboneras. Y más las bomboneras que tienen alguna forma o modelo que tenga un corazón. Un detalle para la fecha. Sí, o una frase también. ¿A partir de qué precios pueden encontrarse las más chiquitas? Más o menos de 280 pesos. Y las más grandes, ¿a partir de qué precios? No, y tenemos de 1.000, 1.200. ¿Esas que incluyen ya? Muchos bombones, muchos, muchos bombones. 100 unidades más o menos. Para empalagarse por la fecha. Eso, tal cual para empalagarse, sí. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna otra cosa que llevan? ¿Hay alguna promo también disponible en Bonafide? No, lo que sí ocurre es que vienen a tomar el té o vienen a desayunar las parejas juntas. O bueno, a comer algo a la tarde y bueno, nos damos cuenta que son pareja. Así que mañana entonces esperan muchas parejas por el local. Sí, mucha afluencia. Sí, más hombres que mujeres. ¿Qué ofertas hay? ¿Qué ofertas tienen? Tenemos la docena de rosas a 950 pesos. Después tenemos armados de arreglos florales que traen 6 rosas, con florero, con globos. Y rondan entre los 300 y 1.000 pesos más o menos. ¿La gente puede venir y hacer a pedido lo que quiere o ya tienen ustedes armados algunas cositas que puedan ofrecerles? Las dos cosas. Pueden pedir y ya tenemos armado para el que quiere venir y llevarlo. ¿Qué es lo que te pidieron hasta ahora que van a pasar a retirar mañana tempranito? Rosas. ¿Rosas? Sí. ¿Armado en ramos o también en floreritos? En ramos. ¿Tienen alguna otra oferta? ¿Qué otras cosas llevan? Después tenemos globos, tenemos bombones, todo para incorporar. ¿Se le suman, digamos, un plus a las flores? Sí. ¿Hay alguna otra flor en especial que llevan en particular, aparte de las rosas? Ramos hurtidos, que ahora se usa mucho. ¿A qué pesos están, por ejemplo? Más o menos están entre 300 y 600 pesos. ¿Qué florecitas incluyen? De todo, lirios, gastromelias, gerberas, de todo. Muy bien, la verdad que la gente ya se acercó desde temprano a buscar las tacitas, la armamos con unos regalitos, con globos, con bombones, que es lo que, la verdad que es lo que más estamos vendiendo. ¿Qué otras cosas incluyen las bandejitas y demás? Tenemos dos opciones, tenemos las tacitas con los bombones y el globito, y después tenemos una tabla de picadas que viene con una cervecita, tiene otros adornitos más, viene con unas papitas, algo para picar, y bueno, y eso trae la bandeja. ¿Tienen para elegir la gente que se acerca a comprar o ya vienen preparadas las bandejitas? Ya las tenemos preparadas. Tienen distintas frases y las personas eligen la frase que más les gusta. ¿Y lo que más está llevando ahora? ¿Tiene algún otro regalito particular que la gente pase a buscar? La verdad que lo que estamos vendiendo también son los equipos de mate. Tenemos colores muy vivos, acordes a lo que es el verano, así que con mucho brillo, y la verdad que estamos vendiendo muy bien también. También es otra buena opción, digamos. Una buena opción. ¿Quiénes se acercan a comprar? Y esta mañana vinieron los hombres, ¿eh? Esta mañana vinieron los hombres, y bueno, y ahora a primera hora de la tarde también estaban las chicas buscando la opción de la taza, porque arman su desayuno aparte, digamos. El desayuno romántico del día, digamos. ¿Se acercan a comprar también el día 14 por la mañana los que van a último momento? A último momento siempre se vende, porque ya estamos cerrando, nos pasó el año pasado, y bueno, el hombre, lo último que se acordaba, así que bueno. Pero la corrida. Exactamente. ¿A partir de qué precios pueden encontrar? ¿Qué es lo más barato y qué es lo más elevado, digamos? Mirá, las tacitas rondan los 245 pesos, y bueno, y después el equipo de mate, que está 2.200 en efectivo, que lo hacemos descuento por precio contado efectivo. ¿Hay alguna otra promo disponible también? Sí, promo siempre tenemos descuento de precio contado efectivo, se hace un descuento del 10%. ¿Qué otras opciones también tienen aparte de las tacitas y las bandejitas? Bueno, la otra opción es que tenemos equipos de mate, los fabricamos nosotros, es bien misionero, fabricación propia, con muchas opciones de colores, está hecho con productos de muy buena calidad, lo elegimos nosotros exclusivamente, así que gracias a Dios nos va muy bien con esos equipos de mate y bueno. También es otra opción, digamos, para el día. Otra opción. Muchas gracias.